Como si no supieras que este amor vive latiendo dentro de mi ser Me vas diciendo que no puede ser lo que hay entre tú y yo Como si no entendieras que sin ti la vida es imposible para mí Me dices que el amor que nos unió llegó a su fin Como si fuera fácil evitar las lágrimas que empiezan a caer Me dices con mucha tranquilidad que esto no puede ser Sin que imáquines nunca que en esta despedida Te has de llevar mi vida pues sin ti ¿para qué? Como si no supieras que este amor vive latiendo dentro de mi ser Me vas diciendo que no puede ser lo que hay entre tú y yo Como si no entendieras que sin ti la vida es imposible para mí Me dices que el amor que nos unió llegó a su fin Como si fuera fácil evitar las lágrimas que empiezan a caer Me dices con mucha tranquilidad que esto no puede ser Sin que imagines nunca que en esta despedida Te has de llevar mi vida pues sin ti ¿para qué?